Estamos haciendo la lupa por Telefuturo y qué honor y qué alto privilegio poder estar con atletas paraguayos que, como varios otros, a lo largo de esta competencia han dejado en alto el nombre de nuestro país. En modalidades, en deportes, que de por ahí si no fuera por la visibilidad que está teniendo esta transmisión desde el inicio, desde el acto inaugural, el seguimiento a través de las redes y las diferentes plataformas, probablemente no hubiera tenido la atención que merece. Porque esa es la historia en general del deporte en nuestro país, fuera de la visibilidad que tiene el fútbol. Lamentablemente, muchas veces pasan de largo estos logros y el gran esfuerzo que realizan como para poder conseguirlo. Y hoy nos acompañan atletas que han conseguido el oro, atletas que han conseguido bronce, que han conseguido plata. Arranco por la derecha, está con nosotros Alejandra Alonso, que en remo consiguió el oro. Nada más y nada menos, Ale. El aplauso es para vos. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Agua Marina Espínola. Oro en ciclismo, también acompañándonos en la mañana de hoy. A mi izquierda, tengo en la punta a Javier Insfrán, también en remo. Buen día, buen día. Plata y con la medalla acompañándonos aquí. Y el querido Fernando Ramírez en karate, quien también nos acompaña ahí con la medalla, viene en destaque, por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Arranco con Alejandra. En remo, Ale, definitivamente fue uno de los deportes, una de las modalidades más destacadas hasta ahora. Me decía ayer Edgar Torres a través de Radio Monumental, qué gusto ver y ojo con lo que va a pasar en remo. Porque además, a diferencia de otros países, nuestras dificultades son muchos mayores para tener escenarios, entornos amigables para la práctica de este deporte. La bahía con sus consecuencias o con sus dificultades, no sé si es un plus que uno tiene a la hora de practicar o un impedimento a la hora de competir. Vos nos vas a decir con mayor precisión. Felicidades, Ale. Qué gusto ver así ese medallero. Gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad que buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, la verdad que sí, lo que vivimos en remo en estos últimos cuatro días, que fueron de competencia, la verdad que fueron increíbles. Y yo la verdad que quiero destacar de lo que fue la preparación de la bahía para poder recibir este evento. Fue algo que nunca antes se hizo, que fue el marcado albano, que para que la gente más o menos tenga una idea, así mal y pronto, es una pileta de natación gigante. A lo que me refiero es que cada competidor tiene un andarivel justamente para evitar lo que son las colisiones, que se toquen y lo que es para mantener la dirección. Eso nunca se tuvo la posibilidad de tener así de listo como está hoy en la bahía de Asunción. Así mismo. Igual, lastimosamente, eso no queda por cuestiones burocráticas y por la parte ambiental. Que lastimosamente, o sea, no es que afecta, sino que para nosotros es, nosotros podríamos ser considerados tipo guardianes de la bahía, porque nuestro deporte es algo bastante natural. Solamente tenemos que remar, no es que usamos, por ejemplo, motor o cosas así para poder decir que hacemos una polución ambiental. Alejandra, ¿cuál es la clave como para poder obtener toda esta visibilidad que estamos teniendo y este destaque en remo? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué se han conseguido estas medallas y este rendimiento en el deporte? Y suena fácil, pero al mismo tiempo es difícil. Esto es el resultado de muchas horas de trabajo. ¿Cuántas crees al día o en la semana o el mes? Hija, eso es muchísimo, muchísimo. Más todavía en estos últimos dos meses se recontra apretó, se sumó mucho el kilometraje. Hicimos concentraciones en la ciudad de Encarnación justamente por lo que es la movilidad ahí, la facilidad para poder movernos y al mismo tiempo, o sea, el lugar para entrenar. Porque ahí podíamos entrenar lo que es la parte en agua, la parte de pesas, nosotros complementamos también un poco de ciclismo para lo que es nuestro fondo. Y la verdad que para mí, mi compañero me van a matar, pero para mí Encarnación es un paraíso para entrenar. ¿Sí? Y Javier, no sé si Javier pensás que Encarnación también es un paraíso para entrenar o cómo es vos la cosa. No, yo coincido con Ale. Tener ahí todo cerca es un privilegio y uno optimiza muchísimo el tiempo, los recursos. Y bueno, al hacer eso también tenés horas de descanso y como dijo Ale, todas esas horas de trabajo, más horas de descanso dan sus frutos. ¿Por qué vos, en la misma pregunta que le hacía Ale, crees que hoy está teniendo el Remo este destaque? ¿Y por qué hay profesionales como el caso de Edgar Torres que ayer le preguntaba, ¿qué deportes diría? Mira este en particular y me decía, la verdad que todos tuvieron un destaque extraordinario, hay algunos en particular, el caso del Remo. ¿Por qué crees que el Remo hoy tiene que tener esa visibilidad? Y más que nada yo creo que es un trabajo en equipo, el Remo ha madurado muchísimo. La cohesión que se logró fue algo increíble. Alejandra lo mencionaba, se levantó muchísimo la carga y aún así todos estuvimos trabajando juntos. El grupo se unió, todos levantamos el nivel y bueno, eso también ayuda al fighting, a la pelea interna y cada uno quiere más siempre. Te escuchaba decir, ah son muchas, cuando preguntaba las horas de entrenamiento. ¿Cuánto le dedican a poder tener ese rendimiento profesional? Y en estos últimos tiempos fácilmente estábamos entre 7 u 8 horas diarias en todo lo que es el ámbito del entrenamiento, porque el Remo en sí tiene mucho folclore. De hacer una entrada en calor en tierra, sacar la lancha, sacar los botes, entonces fácilmente llegamos a estar 8 horas detrás de eso y durante la concentración más también. Seguro. En ciclismo, Agua Marina nos dio la posibilidad de emocionarnos también y que hoy el ciclismo también sea un motivo como para poder decir, hay que mirar. El otro día en otra modalidad o forma de competencia veíamos el velódromo y había un escenario fantástico al nivel de grandes competencias a nivel internacional, pero eso lo tenemos hoy. Es muy complicado poder hacer ciclismo profesional si uno no tiene el entorno preparado para ello. Hay un antes y un después. Felicidades Agua Marina. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, sí, tal cual, yo creo que después de estos juegos hay un antes y un después. Nos quedamos con un velódromo que es un sueño, ¿verdad? He hecho realidad para todos los ciclistas. Aunque mi modalidad es ruta, ¿verdad? Y soy una apasionada y yo ya digo, ya me casé con la ruta. No hay forma de cambiar a la ruta. Exactamente, a mí creo que ya no me sacan de ahí. La pista, sí, que la practiqué cuando era más joven. Es siempre un buen semillero y una forma de empezar, pero bueno, lo que veo es que va a ser parte del futuro. Hoy día los chicos van a poder empezar en la pista, que siempre se ha dicho que es un entorno más seguro, porque yo entiendo que uno como padre, obviamente a los 12, 14, 15 años no va a querer que su hijo esté en el tráfico arriesgándose entre los autos. Así que bueno, hoy día ya se va a tener la pista para empezar y eso va a ser, como te digo, algo clave para el futuro. Me queda una curiosidad que después le quiero preguntar a cada uno y que nos dé esa recomendación. En estos días decía, qué fantástico que chicos puedan ver otros deportes y que puedan acercarse. Y qué importante decir desde aquí también a mamá y a papá, esta es la forma de alentar a un niño, una niña que quiere otra modalidad fuera de aquellas que son tradicionales. Creo que ese es un punto de inflexión y es importante destacarlo también. Nos acompaña también en karate, Fernando Ramírez se ha destacado ampliamente y nos ha emocionado también, por supuesto, en medio de la competencia. Fernando, gracias por acompañarnos. Felicidades y qué gusto que hoy, ya con la tranquilidad de haber finalizado tu participación, digas, soy un hombre y estoy representando a Paraguay en el medallero. Felicidades. Buen día, gracias. Gracias por la invitación. Y sí, estoy muy feliz, estoy contento por sumar esa medallita que suma mucho para Paraguay. Medallaza, diría. Y sí, al lado de esto no es nada. Y estoy muy orgulloso y feliz, 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 porque me estoy dando cuenta que cada deporte, cada atleta, cada amigo, se nota que están dando el 110%. Vos ves, ayer estaba viendo los punandí, vos ves que se están reventando, le ves a Javier, se están reventando, le ves a Guamarina, se están reventando. Y te emociona mucho, porque capaz, atrás en las pantallas se ven los resultados nomás, pero es un trabajo de un equipo, es un trabajo de horas y horas y horas, y un proceso largo, 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 para que el deporte acá en Paraguay destaque. Tuvo que pasar mucho tiempo. No es que ahora están dando el resultado de un día para el otro. Pero es un trabajo que se está haciendo desde hace años y gracias a Dios se está dando los frutos. Yo quiero tomarme algo que dice desde su humildad, Fernando. Él dice, una medallita ante los que están acá es poco. Pero incluso quien no quedó con una medalla hizo un enorme esfuerzo por poder representar a Paraguay y llegar a los Juegos Ode Sur ya implicó una victoria gigante llevando nuestra bandera. ¿Qué le dirían a la gente, por un lado, que a veces reclama medalla, 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 como si ese fuera el final de todo el proceso de preparación de un deportista? Hay veces que no va a obtener algún deportista una medalla, pero eso no significa un fracaso. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a Guamarina? Y también a aquellos que digan, no conseguí el objetivo, como si no tener una medalla fuera sinónimo de un fracaso. Bueno, yo, para darte un ejemplo, en mis primeros Juegos Ode Sur, hace ocho años yo quedé última en la Contra Veloz. O sea, me escracharon, que qué pelada, ¿entendés? Pero, así que imagínate, yo hoy día estoy acá con una medalla de oro. Así que más que nunca les digo a los que sienten que fracasaron, están empezando. Es un camino. Y tome este, si se puede llamar fracaso, como un aprendizaje, como una experiencia, como una forma de inspirar. A ver, sé para el futuro. Así que sigan con sus sueños. Y sí, sé que es difícil, especialmente cuando no tenés resultados. Pero, como yo siempre decía, yo me metí por las ventanas, toqué puertas aquí y allá. Y, bueno, es a veces así. Y hay que seguir luchando nomás. Hay que seguir remándola, Alejandra, ¿eh? Sí, así mismo. Igual que agua, mis primeros Juegos Sudamericanos fueron Santiago 2014. Y, bueno, yo me quedé cuarta. Y era mi primera experiencia. Yo era junior. Y, bueno, la verdad que eso me sirvió para poder seguir adelante. Y los últimos Juegos yo ni siquiera pude ir porque tenía otros compromisos. Y yo, sinceramente, tenía la presión personal de querer, o sea, me faltaba esta medalla en mi medallero de lo que son los Juegos de Sur. Y que otra oportunidad que estos Juegos fueron en casa, o sea, era conseguir la medalla. Pero al mismo tiempo, a toda esa gente, parte de la derrota, la derrota es parte del proceso. No siempre se gana. Hay algunos que sí nacen con el talento de llegar a la primera y llegar allá arriba. Pero también están los que trabajamos duro. Y, bueno, algunas veces por eso dicen que el trabajo duro vence al talento. La derrota, Javier, también es un aprendizaje. ¿Termina siendo un impulso como para poder tener una mejor performance probablemente en una próxima ocasión? Así mismo. Es lo que hablaba Alejandra, ¿verdad? Siempre todo es parte del proceso porque esto no termina acá. Hay objetivos a corto plazo, a largo plazo. Creo que como deportistas todos soñamos en estar en los Juegos Olímpicos. Y, bueno, cada competencia te deja algo, te deja un aprendizaje. Y uno va creciendo gracias a eso. Además, en esto no hay derrota. Fijémonos que, por ejemplo, en alterofilia, Juanjo Prieto levantó más de 320 kilos. ¿Sabes lo que es tener 320 kilos sobre tu cabeza? Y quedó cuarto a 3 kilos de la medalla. Y creo yo que no es una derrota. Y, Juanjito, si estás ahí, te quiero mucho, hermano, y felicitaciones. Y así también a todos los que están participando, todos los que están dando de sí. Y yo creo que hay que aplaudirlos. Y que valga el aplauso y el reconocimiento para todos los atletas paraguayos. Se hayan quedado o no con una medalla por la gran participación que han tenido durante todos estos Juegos. Hay más atletas que van llegando. Yo me voy a correr un poquitito por acá. No, no, nos vamos a abrir un poquitito aquí. Porque llegan más atletas que se van sumando con nosotros. La querida Leila es bronce. Hola, Leila. Gracias por estar acá. Felicidades. Muchas felicidades. Se suman con nosotros Leila Servim. Bronce en karate. Jesús Servim. Plata en karate. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Gracias, Leila, por sumarte. Ahí puedes tomar el micrófono y te sumas ahí. Ya me paro yo para... ¿Cómo estás, Leila? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Súper bien. Estamos demasiado felices. Todo el Paraguay está de fiesta. Por todos estos logros que estamos teniendo. Y sí, porque los Juegos siguen. Y yo estoy segura de que muchísimas medallas más vamos a tener. La expectativa que tenías antes de iniciar los Juegos y el rendimiento que hoy finalmente con esa medalla decís, estoy ahí en el medallero y pude ser parte de esto. ¿Cómo se siente hoy? ¿Más ligero de equipaje? ¿Más tranquila con lo que pasó? ¿O qué sentís hoy en este momento? Sí, la verdad que puedo decir misión cumplida porque fueron años de entrenamiento que estábamos enfocados directamente en ASU. Si bien teníamos competencias sudamericanos, panamericanos, había más torneos. Nuestra preparación era exclusivamente para ASU. Y estábamos con la ilusión de colgarnos la medalla de oro. Pero no siempre se da como estaban diciendo los compañeros. Y hasta yo que tengo una medalla de bronce puedo decir a los compañeros que no llegaron a la medalla. Todos son ganadores, todos son campeones. Porque en karate, por ejemplo, tenían que pelear por el puesto para estar representando a ASU. Entonces, desde el principio y desde que empezaron a entrenar y dar todo su tiempo y dedicarse al deporte, ya fueron ganadores. Categórico. Y qué oportuno eso que decís respecto al karate. Está Jesús Servín también con nosotros. Aplauso para Jesús Esplata en karate. Jesús, eso que decía, el llegar a los Juegos ya es un primer obstáculo gigante. Y estar en la lista de competidores ya es un alto honor el de representar a Paraguay, supongo, ¿no? Sí, hola. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un logro increíble esto. Participar nomás luego en una competencia de este nivel es algo increíble, único y inigualable, ¿verdad? Y conseguir una medalla también es algo muy lindo, ¿verdad? No se consiguió el logro como estamos planteando, pero igual estoy muy contento por mi trabajo y desempeño. Seguro que sí. Acá estamos en modalidades y deportes que de por ahí no tienen mucha visibilidad a lo largo de las cientos de competencias por las que tienen que atravesar ustedes. Hoy sí, los ojos están puestos aquí. Pero si mamá o papá en casa de por ahí ven que el hijo tiene un interés por algo que no es la clase de educación física con fútbol o con volei que se tiene habitualmente, que supongo es la historia de muchos de ustedes también. En la escuela, en el colegio, uno mira dos o tres deportes y ahí se acabó y de por ahí no hay mucha posibilidad de expandirse. ¿Cuál sería la recomendación que darían ustedes como atletas, aquellos que identifiquen en sus hijos ya desde chicos y hoy entiendo que los Ojo de Sur van a permitir eso, el interés por otros deportes? ¿Cómo guiar eso desde la experiencia que ustedes tienen? Ale, Aguamarina o quien quiera responderme, adelante. Bueno, yo personalmente les puedo decir que probé todos los deportes. A lo que me refiero es todo, hasta hipismo. ¿A ti? Sí, y bueno, la verdad que Remo siempre estuvo presente, pero es como que yo personalmente no le he dado mucha bola. La tercera fue la vencida. Y bueno, yo lo que le puedo recomendar a los padres es que si ven que su hijo tiene interés, es buscar la manera de apoyarle. Yo sé que algunas veces es bastante duro con el tema del colegio, los padres tienen que trabajar, ir y venir, llevar. Pero es buscar la manera de que el niño o la niña tenga ese apoyo de la familia. Y al comienzo cuesta. Eso sí, cuesta, no es fácil en ese sentido. Pero yo creo que vale la pena. ¿Aguamarina? Yo creo que hay que mostrarles, por sobre todo, en diferentes deportes. O sea, hoy día tenemos internet y con eso es mucho más fácil encontrar los links. Bueno, yo misma, la gente que me sigue, yo siempre voy a tratar de postear los links de carreras, ¿verdad? De donde compito yo o de repente otras competencias. Porque al final todo, digamos, que entra por los ojos. O sea, tienes que ver. O sea, yo me enamoré de la bici viendo a unos ciclistas en cada cupé. Entonces, yo creo que es simplemente eso, mostrar otra cosa y no solamente poner fútbol en la tele todo el día. El llevarlos hoy a ver otras disciplinas deportivas, aprovechar esto que está sucediendo, va a despertar el interés de muchísimos niños y niñas, supongo, ¿verdad? No sé si con ustedes pasó que de repente en sus redes y en diferentes plataformas notaron ese interés que hay por otras modalidades. Antes era una cuestión que de por ahí no tenía esa visibilidad. Sí, así mismo. Yo creo que la gente de Paraguay se va a dar cuenta de todo el potencial que tenemos y de que hay gente. Por ejemplo, se estaban televisando los torneos de básquet, de todos los deportes. Y ellos ven, bueno, hay paraguayos que están en alto nivel compitiendo, pero no se les conoce o se les conoce muy poco. Y ahora ellos van a ver tantos deportes y van a poder elegir y que los hijos también vean, que puedan elegir cuál les gusta, probar los deportes, porque hay muchísimos. Y yo creo que también hay, pienso que los padres quieren inscribir a sus hijos en algún deporte, pero no conocen. Entonces se van por lo más habitual, pero de repente los hijos no pueden elegir porque hay millones de deportes y la verdad que estos juegos ayudan muchísimo para que la gente conozca. Por último, para quien quiera responderme eventualmente eso, los padres o la familia como soporte, cuando todavía uno no está a un nivel competitivo que le permita una beca, que le permita eventualmente tener la alimentación cubierta con lo que eso implica en términos económicos, tener los equipamientos necesarios, el escenario necesario para la práctica, ¿cuál es la importancia que tiene la familia en ese soporte en los inicios? Si ustedes hoy hicieran memoria de todo lo que pasaron para poder llegar a esto que hoy tienen, ¿cuál sería la reflexión respecto a eso? Bueno, yo creo que más que nada la familia tiene que inculcar mucha disciplina, porque obviamente es más fácil agarrar una empanada que servirse de un plato, un bife con arroz y ensalada. Entonces, parte de las pequeñas cosas, de los pequeños hábitos que uno puede ir cambiando, claro, da gusto quedarse con el teléfono hasta tarde, ir a la cama, dormir esos cinco minutos más, pero es esa disciplina lo que te va a llevar lejos, es levantarte cuando tenés que levantarte, ir a hacer las cosas, sudar cuando tenés que sudar, y bueno, ya todo depende de uno, hay que trabajar duro, soñar alto y ser responsable con todo el proceso que los resultados llegaran. Me quedo, y de verdad fue demasiado importante esta charla con un par de cuestiones. Primero, que el buscar el deporte implica una cuestión de ir una y otra vez hasta saber dónde uno encaja y qué es lo que a uno le gusta, y ese es un trabajo que puede durar mucho tiempo. O sea, no se rindió Alejandra buscando el deporte, hoy tiene estas medallas que tiene, encontró. Y lo que decía Aguamarina, el no quedarte en una primera competencia o en un primer intento con una medalla no significa que uno fracasó de ninguna manera, es apenas un impulso para poder llegar sin rendirse hasta obtener el resultado que no siempre se va a dar definitivamente. Gracias chicos, gracias chicas por estar con nosotros.